despierta despierta y bueno que continuamos con otra vez litter nightmares que tenemos que escapar de aquí pero el detalle es que tenemos que llevarnos un muñequito para conseguir un logro y pues vamos a ver qué tal nos va ahorita mira sería fantástico que me atrapara sabes vienen las condiciones que me encuentro que es tonto es tonto es tonto y no no puede hay que tomar un muñequito que está ahí en la mesa pero hay que activar la palanca para que haiga la luz wow ya me caí salta, salta métete, métete mételo yo wey que me siento más seguro maldito ok el gnomo ya está tirado buenísimo, buenísimo, buenísimo buenísimo, buenísimo vamos, 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 ve por el gnomo, ve por el gnomo vamos, vamos, vamos apúrate, 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 apúrate la va a apagar, la va a apagar, la va a apagar ya la apagó hay que activar de nuevo la máquina para que la vuelva a apagar hay que aventar esto para que se destraiga a ver muy bien, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buenísima, 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 muy vámonos con el muñequito no seas tonto muy bueno no seas que tonto vamos 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 por favor güey no mames vamos vamos wow dale vámonos 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 bien bien mi punto de control es excelente estamos con también muñequito muy bien muy bien muy bien muy bien no sé por dónde estamos no sé por dónde estamos y hay que abrir esa puerta pero ya veo un no aquí hijo y ahí cómo te saco de a ti voy 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 pero voy a ver la manera de cómo sacarte de ahí escalando no es que hay que abrir la puerta para que lo podamos sacar de ahí a ver lanzando el martillo ok ok como que como que quiere salir no como que voy a empujar solito ya lo había hecho ya lo había hecho ya lo había hecho sube ¿como subisteis? por favor diferente ah ahora sí salta ok 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 ahora sí ahora sí salta 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 tú puedes tú puedes eso amigo eso no 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 te escondas no te voy a hacer nada ven acá un abrazo con mucho amor sal amigo vente y vamos a ver que por uno ayúdame lo que tenemos que hacer ahí está el muñequito para el ogro mmm eh diego 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 ¿por qué no me sigues? ok diego ven acá y ven 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 necesito subirte aquí en las escaleras ven 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 yo te cargo no te preocupes vas de nuevo órale eso ahora espérame acá eso eso vigila vigila yo ahorita regreso tengo que ver que tengo que hacer acá ok tengo que cruzar pero no sé que no sé que no sé que haya por aquí tal vez hay otro no hay un botón eso qué es eso es donde envuelve los ah ese es el de verónica ya no sé que sea oh mira ahí está SIX apenas SIX está pasando el de los zapatos wow a ver otra vez quiero ver a SIX vieron 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 SIX estaba pasando los zapatos bueno donde bueno donde está saltando de donde hay una criatura ahí en los zapatos pero es todo lo que podemos ver oye esto está interesante igual SIX está tratando de escapar diferente misma historia diferente desenlace ok no sé por qué se la gué me imagino no no me imagino saltar si ya saltaron se la guía mucho esto ya se está laguiendo mucho no sé por qué uy por qué se está laguiendo si ven el vídeo un poquito lento se está laguiendo se alenta el juego ok ya bajó y ahora aquí no hay nada y ay cómo voy a bajar ok tengo que pasar por acá de seguro no güey yo creo que si me caigo me mato hay que bajar de nuevo esto a ver voy a intentar voy a tratar de bajar por medio del lazo a ver si no me mato que sería lo más probable y si ay no viejo nos vio vale al menos ya estamos aquí eh mmm mmm si ahí va una puerta pero ah lo vamos a empujar no sé por qué se está laguiendo el juego ahora llorame ayúdame 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 Diego no es que es muy pesado ahora tú ves ahora tú ves ahora tú ves no tú no te quiero quítate empújale empújale no 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 demasiado pesado a ver vamos a empujar a este lado creo que podemos tirar la puerta ah no es para pasar del otro lado ok ok espérame Diego ok sí 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 muy bien abrimos abrimos no pero aquí necesito ayuda sí o sí necesito aquí ayuda no no ok aquí vi no sé si esté bien Ok, voy a hablar música de nuevo Vamos a ver si nos caímos ¿Qué pasa? Pero claro, ¿cómo voy a llegar allá? Ven, 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 ven Oye, ¿dónde vas? Ven, ven, ven ¿Dónde ibas? Ven, ven acá Te voy a lanzar, ¿eh? Haz algo ¡Ay! Le di en su cabeza Ok, ya te ves, ya te ves Salta ¡Ay! ¡Ah! Ya, 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 ya me di Tengo una idea, ven, yo te ayudo Ok, subimos Salta ¡Oh! Muy bien Ahora yo Muy bien Ven, 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 ven Necesitamos prender esta máquina ¡Ay, Dios! Vamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡A ver, Diego! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Baja! ¡Y ahora! ¡No, ayúdame, abrí esta puerta! Necesitamos abrir esta puerta Porque en plan TAN, no sé que ¿Qué hay que hacer acá ? Diego, muchas gracias Eso, tú la detienes Y el otro lo ayuda a empujar Eso Ay, me voy a aplastar No No, lo aplastó Lo aplastó, lo aplastó ¿Estás bien, güey? Ok, súbete Aquí creo que hay una botella Sí Súbete Destapamos Bien Bueno, yo creo que aquí lo voy a despedir Porque necesito ver Qué hay que hacer Bueno, ya aparte de que ya está Está larguito el video Entonces vamos a despedir aquí el video Y vamos a ver qué tenemos que Hacer a continuación La verdad es, conozco Me imagino que con el impulso Tengo que llegar al otro lado Para traer al otro gnomo Creo Pero no lo sé Entonces, espero que les haya gustado Suscríbanse, dejen un comentario Dejen un me gusta Y nos estaremos viendo Entre unos días Para la tercera parte de De ese grandioso juego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!